El próximo torneo el equipo generaleño iniciará seis puntos debajo de los demás en la lucha por salir del descenso. Para el nuevo estratega Mauricio Wright esta situación no lo desvela pues afirma que llega el Pérez Celedón con la intención de clasificar a semifinales y hacer del estadio municipal una fortaleza que históricamente ha sido un dolor de cabeza para los equipos que visitan a los guerreros del sur. Un criterio similar tiene la directiva del equipo. Nuestra primera misión es tratar de clasificar como debe ser el pensamiento de un equipo acostumbrado a pelear cosas importantes como ha sido Pérez Celedón que ha sido un rival permanente siempre en las primeras instancias, siempre siendo un equipo competitivo y devolverle la identidad a este equipo como los guerreros del sur y tratar de que nuestra casa sea una fortaleza nuevamente esos son algunos de los aspectos que tenemos que retomar y estoy seguro que lo vamos a lograr con trabajo y el esfuerzo y obviamente pues de la mano de la Junta Directiva que estamos tratando de hacer el mayor esfuerzo de traer jugadores de calidad para que se sumen a este trabajo y a este compromiso que tenemos. Nosotros no estamos pensando en ningún descenso, estamos pensando en ser proclamistas dentro de los cuatro finalistas dentro de verano próximo. Estando ahí no tenemos por qué pensar en el descenso, vamos a estar ahí y así es la meta que estamos con nosotros. Antes de irse el ex técnico del Pérez Flavio Da Silva dijo que en el camerino habían jugadores con mentalidad perdedora declaración a la que no le toma mucha importancia a Wright pero que sí analizará a lo interno pues considera que la parte mental es tan importante como la física para hacer un buen papel. No puede ser solamente un aspecto físico si no hay cabeza, yo creo que tenemos que tocar todos los aspectos ahí ya vamos a empezar a indagar un poco más qué fue lo que pasó, cómo ha sido esto pero yo no tengo ningún miedo a mí me han tocado camerinos muy difíciles donde ganan poco y he logrado cosas importantes recientemente estuve en dos camerinos, en uno salí campeón de copa después de 20 años en otro equipo también me costó levantarlo como fue el Herediano, un equipo que estaba golpeado después de perder una final nos tocó disfrutar y grandes cosas, yo me hice hablar un momento que yo consideré pero ya por una cuestión personal pero el equipo estaba clasificado cuatro fechas antes de finalizar y me tocó encontrar un camerino bastante golpeado a lo anímico entonces yo creo que ese tipo de situaciones pues me vienen bien las de manejar espero poderlo hacer acá. El presidente del equipo Juan Luis Artavia dice que se le va a respetar el proceso a Mauricio el cual de momento es de dos torneos cortos con la posibilidad de ampliarse en caso de que ambas partes así lo requieran dice que confían plenamente en la capacidad de Wright para llevar al equipo a buen puerto en el verano Mauricio es un técnico clase A, ya lo hemos tenido anteriores campeonatos aquí en nuestro pueblo es de nuestra confianza, total confianza, creemos en él, su carácter, su disciplina así creo que nos vamos a dar la confianza total, por lo menos en los dos torneos ya están contratados nos vamos a dar la total confianza y que él mantenga el camerino como él lo ha dicho El Pérez Celedón también incorporó en sus filas a Juan Diego Monge, Eric Marín, Eduardo Valverde y a un brasileño llamado Pedriño